¡Es un gallo! ¡Pío, pío! ¡Un pollo! ¿Qué es Patricia? ¿Qué es, Jalia? ¡Es un gallo! ¡Ay Dios! ¿Es un gallo? ¡No! ¡Sí, pío! ¿Qué maravito es? ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Pío, pío! ¡Eres un pollo con la maestra! ¡Es un gallo! ¡Es un gallo! ¡Es un gallo de mi mano! 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 ¡Pero qué pesen! Yo me la voy a quitar porque no puedo ver mis lentes. Ustedes van a trabajar con su máscara, ¿sale? ¡Muy bien! ¡Vamos a iniciar! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! Si no quiere tener la máscara, papá, no lo vamos a obligar. Lo vamos a dejar y ya poquito a poquito se la va a tomar la confianza. ¡Saluda, hijo, a tu maestra! Ya, vamos a bailar, chica de la maestra. Vamos a poner adelante, Marteo. ¡Eso! Vamos a saludarnos con la canción de Aceite de Iguana y vamos a mover las partes de nuestro... ¡A ver, Emma! ¿Qué es la amiga Emma? ¡El primer cerdito, creo! ¿Verdad, Emma? ¡Eso, Emma! ¡Eso, Emma! ¡Muy bien! Ya está nuestro primer cerdito. Isaac, ¿qué animalito es Isaac? ¿Qué animalito es Isaac? ¡Ah, pues voy a bailar con ustedes, ¿sale? ¡Me voy a poner mi máscara! ¡Mira, mira! ¡Es un cochinito! ¡Eso es un cochinito con Peppa! ¡Si me caigo! ¡Me ayudan a levantarme, ¿sale? Porque no voy a ver por mis lentes. ¡Listo! ¿Ven? ¡Y me caigo, Meluda! ¡Ya se cayó! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo! ¿Vale, tu mascaras? ¡Listo! ¡Puarte tu mascaras! ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? ¡Brasas! Ahora se mueve en un rato. Aquí, aquí. Pasita, pasita. Y va. Muevelo. Suspompas, suspompas. Únate aceite de lenguada. Bien, salta. Bien. Salta. Bien, salta. Bien, salta. Súntate aceite de lenguada. Cabe despierta. Cabe despierta. Muy bien. Bravo, aplaude de la maestra. Ya lo logré. No me caí. Muy bien. Vamos a colocarnos la, la, así la mascarita. Ponte tu maestra. Todavía no colabas. Y vamos a jugar. Y vamos a jugar nuevamente con la ronda de los animalitos, ¿sale? Vamos a hacer el circulito ahí en casa. El circulo arriba. Creo que le tengo que cortar más. Y vamos a cantar la canción. El, el, el hijo de la que hoy, el hijo. El hijo al pollito. Pío, pío, pío Tú eres un pollito Tú, yo, yo soy un pollito Aquí se va Pío, pío, pío ¡Esto! Pío, pío, pío Juguemos en el campo Con los animalitos El hijo al que me gusta Lo invito un ratito El hijo Al cerdito Hoy, hoy, hoy El hijo al pollito Pío, pío, pío Muy bien Vamos a imitar El sonido de los animalitos Y vamos a bailar Ahí en casita ¿Listos? Muy bien Listo, listo Eso, Mateo Tu mascarita, Mateo Muy bien Listo Juguemos en el campo Con los animalitos El hijo al que me gusta Lo invito un ratito El hijo a la vaca Pónganse 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 la vaca Muy bien Avanzamos Juguemos en el campo Con los animalitos El hijo al que me gusta Un ratito Un ratito El hijo Al pollito Pollito, pollito Tú eres pollito Pío, pío Pío, pío Pío, pío El hijo a la vaca Pónganse la vaca El hijo a la vaca Pónganse la vaca Listo Avanzamos Juguemos en el campo Con los animalitos El hijo Que me gusta Lo invito un ratito El hijo al patito Patito, ¿cómo hace patito? Patito, ¿cuá? Cuá, cuá, cuá Patito, ¿cuá? Cuá, cuá El hijo al pollito Pío, pío, pío El hijo a la vaca ¡Muuu! ¡Eso, avanzamos! Juguemos en el campo Con los animalitos El hijo al que me gusta Un ratito Un ratito El hijo al servito ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el piso! El hijo al piso ¡Ay, ay, ay! El hijo al patito ¡Cuá, cuá, cuá! El hijo al pollito ¡Pío, pío, pío! El hijo... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sorta! ¡A ver, a ver! ¡El pollito! ¡Pío, pío, pío! ¡No falta la vaca, maestra! ¡No falta la vaca! ¡No falta la vaca! ¡La vaca! ¡Liado, pío! ¡Un ratito! El hijo al bajito ¡Meow, miau! El hijo al bajito ¡Meow, miau, miau! El hijo al pollito ¡Pío, pío, pío! El hijo al pollito ¡Ay, ay, ay! El hijo al pollito ¡Cuá, cuá, cuá! Juguemos en el campo Con los animalitos ¡Deja que me gusta! ¡Lo invito un ratito! El hijo al perrito ¡Pío, pío, pío, pío! ¡El pollito! El hijo al perrito ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Eso! El hijo al gatito ¡Meow, miau, miau! El hijo al pollito ¡Pío, pío, pío, pío! El hijo al patito ¡Cuá, cuá, cuá! El hijo al perrito ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Aquí va a partir! ¡Chicos, a tirar! Juguemos en el campo ¡Yo, yo soy un gato, maestra! ¡Yo soy un gato! ¡Eso es un gato! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Los patos están vientos, caña! ¡Cuá, cuá, cuá! A ver, el amigo La María Elizabeth ¿Qué animalito es? A ver, dígame, dígame ¿Qué animalito es? ¡Un gato! ¡Muy bien! ¡Última! Juguemos en el campo Con los animalitos Se dejó que está gustando Y vito un ratito ¡Y vito a todos! ¡Pío, pío, pío! ¡Miau, miau, miau! ¡Pío, pío, pío! ¡Miau, pío, pío! ¡A ver, haz como pollito! ¡Pío, pío! ¡Aplausos! ¡Muy bien! La mami de Noelia ¿Qué animalito es, Noelia? Dile que soy Dile que soy ¿Qué animalito es? ¡Muy bien! ¡Vámonos! Ahora A trabajar A pie ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!